Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? Bueno, vamos con otra entrevista más, una semana más, y esta vez a un alumno que ya lleva bastante tiempo conmigo, Óscar Curitella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ¿y tú, Eloy? Muy bien, muy bien. Pues ya deseaba hacer esta entrevista porque la verdad es que, bueno, antes de ser, de crearse el curso de visionarios, tú ya... Nosotros ya habíamos hecho alguna cosilla. Justo el otro día, en la entrevista que me hacía Josito, comentaba que tenía este servicio de chat y tal, y me acuerdo que tú ya me habías conocido desde la época de ERB, ¿no? Correcto, desde la época de ERB, ProTraders, yo te conocía, y a partir de ahí, bueno, me suscribí a los watchlist que enviabas y desde ahí que nos conocemos. Muy bien, muy bien, pues súper bien. Pues nada, Óscar, vamos a empezar con la entrevista y simplemente, al principio, como siempre, me gustaría saber un poquito sobre ti. Pues trabajo, si quieres comentar, a qué te dedicas, qué es lo que haces, tienes algún hobby, cualquier cosa que quieras comentar un poquito sobre ti para que la gente también pueda conocerte, tanto visionarios que chatean contigo en el día a día, en la comunidad, para también gente nueva que no te conoce de nada. Perfecto, pues mira, me llamo Óscar, tengo 37 años, soy de Barcelona, trabajo de administrativo, a la jornada completa, desgraciadamente, y bueno, mis hobbies principales son correr, deporte, cine y viajar. Muy bien, muy bien, perfecto, vale. ¿Y cómo empezaste a invertir en bolsa? Ya por empezar un poquito más en materia, ¿cuál era tu objetivo? ¿Por qué empezaste a invertir? Mira, yo empecé a invertir a través de, bueno, de un amigo mío, Subsol, allá por el 2012, mira, él estaba, analizaba gráficos, soporte, resistencias, él empezó a invertir así, en el Subsol utilizando análisis técnico, y bueno, empezó a enseñar un poco de gráficas y tal, y bueno, a partir de ahí yo me enganché, me enganché a este mundillo. Sí, sí. Muy bien, ¿y qué tal te fue en esos primeros pasos que diste? La verdad es que muy malo, ¿para qué te voy a engañar? La verdad es que al principio, claro, nunca puedes pensar que puedes tener un sistema tuyo propio, siempre de, bueno, yo hice muchas tonterías, a algunos de otros alumnos, ¿no? Yo, pues mira, copiando a lo mejor es de terceros en páginas como E-Toro, a lo mejor confiando una parte de mi capital a un gestor, bueno, miles de tonterías de un trailer novato que no tiene un sistema propio, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pero, ¿era en concreto en algún tipo de mercado? ¿Americano, español, europeo, acciones, divisas? No, no, el tema de E-Toro eran divisas, y con el gestor era todo tipo de mercado, tanto europeo como americano. Pero era... Eso sí, era el sistema que tenía por el gestor era un poco de swing training. Visto un vídeo hace poco y era la estrategia swing. Vale, perfecto, perfecto, vale, muy bien. Vale, y ¿por qué, qué es lo que te hace, digamos, cambiar o en algún momento te planteas que quieres seguir con esto y hacerlo de una manera un poquito más no profesional, porque tampoco es eso, pero, digamos, con más sentido, ¿lees cómo, digamos, das ese paso a, por ejemplo, buscar algo como Visionario de Bolsa? Pues mira, doy este paso porque, mira, estuve ya cansado de perder dinero, intenté buscar una estrategia para intentar, y por mi cuenta, no depender siempre de terceros, para intentar amortizar un poco tus ahorros, ¿no? Y a partir de aquí, pues, claro, mirando, mirando, pues, te contacté en el web de ProcTraders y, bueno, a partir de aquí un poco... Sí que empecé un poco como antes, como en el Watchlist, dependiendo de terceros, pero ya luego, cuando ya planteaste este curso y tal, pues, ya me lancé y la verdad es que muy bien. Perfecto, perfecto, vale. Bueno, aquí va la pregunta de cómo con este Visionario, ya se ha casi, casi contestado, porque lo hemos hablado, ¿no? De... Oscar me conocía ya desde la época en que yo estaba en RB ProcTraders, que es una empresa de trading de Madrid y que también tiene sed en Barcelona y tal, y, bueno, digamos que te decidiste a hacer el curso porque ya me conocías, ya habías probado incluso ese primer chat que teníamos, que era, consistía prácticamente en ese Watchlist, ese listado de valores con el chat, y, bueno, te llamó la atención el hecho del curso. Perfecto. Bueno, ahora que ya has hecho el curso, ¿qué destacarías de Visionario y Bolsa? ¿Qué destacarías del curso? Pues mira, no voy a ser muy novedoso como otros alumnos, pero voy a destacar sobre todo el chat, ¿sabes? De tener ahí una comunidad que parece como una familia, ¿sabes? Todos nos ayudamos a todos. Cuando vienen buenos momentos, todos nos alegramos. Cuando vienen malos momentos, nos ayudamos. Y la verdad es que somos todos una familia ahí. Y, además, también la puesta cercanía, tanto tú como Josito, cuando tienes una duda, puedes utilizar el chat, puedes utilizar el mail, vamos, planteas todo tipo de facilidades, ¿no?, para invertir. Perfecto. Sí, al final eso es clave porque en estos temas que quizá, pues, de dinero, de inversión y tal, que son un poquito sensibles, hay que tener muy en cuenta que la gente lo que quiere es tranquilidad, sobre todo porque la mayoría de alumnos vienen de casos como el tuyo, de haberse pegado una piña fuerte, de ya haber, digamos, sufrido, ¿no?, lo que es el mercado, lo que es el perder dinero, y ya quieres algo totalmente tranquilo, ya quieres algo mucho más, pues, eso, que saber que no vas a estar cometiendo los mismos errores. Exacto. Y esto es mucha psicología, parece que no, pero haces mucha psicología con el resto de alumnos del chat, ¿no?, o sea, ayudarse unos a otros, te recuerda mucho al módulo este de psicología que explicas, ¿no? Eso es muy, vamos, lo pones en práctica prácticamente cada día. Claro, claro. Es que es eso, ¿eh? Es muy importante el hecho de que, es que lo, vamos a ver, lo repetimos siempre, ¿no?, porque es siempre igual, pero el hecho de tener la confianza en uno mismo, de saber lo que está haciendo, de saber que si estás ayudando a otro es porque te lo sabes y ya es como que eres el padre que luego no puedes hacer lo que tú no dices, ¿no? Entonces es como que te autoconvences o te engañas de mismo, es decir, bueno, yo tengo, obviamente a un compañero, no le voy a decir algo que no es, le tengo que decir cómo debe afrontar el mercado, cómo debe pensar, cómo debe estar tranquilo, y eso obligatoriamente te hace también a ti llevar un poco esa forma de pensar a la hora de hacer tus propias... Sí, sí, es la mentalidad. Exacto. Sí, perfecto. Así que refuerza mucho, perfecto, muy bien. Y, bueno, ahora que, digamos, has hecho el curso, ya, digamos, estás más establecido, ¿cómo ha cambiado tu comportamiento frente al mercado? ¿Cómo te ves a ti mismo como el Oscar de ahora o el Oscar de antes? Pues tú imagínatelo hoy, depender de terceros, depender de primeros, o sea, depender de mí mismo, o sea, imagínate, una estrategia propia y saber que hace las cosas bien, luego ya sabes, o sea, si es el mercado el que te coloca en tu sitio, pero tú sabes que si hace las cosas bien, la esperanza matemática está a tu favor. O sea, sobre todo lo que destaco es pasar de depender de terceros a depender de mí mismo como una estrategia propia. Porque yo nunca pensé que podía tener mi propia estrategia. Así que imagínate lo que ha cambiado. Muy bien, joder, qué bien, qué bien. Vale, pues, ahora qué rentabilidad estás sacando en tu cartera de que empezaste a comisionar. Bueno, será un poquito complicado para ti. No sé si lo tienes en mente. Bueno, es complicado. Seriamente empecé a invertir con mi propio dinero en octubre del año pasado. Y ahora estaré en torno al 10% o así con la corrección, pero bueno, he llegado a estar en picos del 30% sobre finales de agosto o así. Sí, sí, es que yo recuerdo que hubo un momento que te casabas, dejaste la bolsa un poco de lado, luego me contactaste otra vez. sí, ¿de acuerdo de eso? Yo hice el curso en verano del 2016 y luego me casaba en octubre de ese mismo año. Para que claro, en los seis meses esos que tuve de chat un poco como que los perdí, pero por culpa mía. Claro. Luego me recuerdo que te contacté para ver si el curso continuaba, continuaba, podías continuar, volver a hacer el curso y bueno, volví a hacer el curso otra vez, ya cogí la suscripción del chat y a partir de octubre ya empecé a invertir. Ya en supe. Sí, fue un poco, no empecé antes porque te digo, el dinero de suerte que estaba para casarme. Normalmente para invertir, es un dinero que normalmente sirve para tu vida. Exacto, imagínate que pierdes lo de la boda, tu mujer te mata. Madre mía, pues no me dejan volver a casa. Madre mía, pues sí, hiciste bien, hiciste bien, no vaya a ser que pase algo. Perfecto, sí, a ver, mucha gente también lo pregunta siempre, de oye, voy a estar un tiempo que no puedo tal, o tengo que trabajar, o tengo que, no sé si a lo mejor tú ya no lo sabías, pero sí, hay gente que, incluso tengo también otro alumno que se casó, pausó el chat en medio del chat. Obviamente lo suyo es intentar hacer el chat, la parte de los seis meses, la parte práctica, cuando uno ya está preparado para hacerla y del tirón, porque así es como realmente... Exacto, ese fue mi error, pero bueno, bueno, no pasa nada. el caso es que ahora estás aquí, estás contento, sigues suscrito y aprendiendo día a día, perfecto. Muy bien, vale, entonces, ¿cómo compatibilizas el trabajo y la bolsa? Has comentado que trabajas a tiempo completo, ¿cómo lo llevas esto? Bueno, yo trabajo a tiempo completo, pero tengo la suerte que al trabajar de administrativo y estar en una oficina, pues sí que tengo el modo y más o menos a punto, no para seguir a la conversación de chat, pero sí que si hay algún tipo de orden y tal, no tengo ningún problema, no tengo el movimiento de la mesa para introducir órdenes y tal, y luego, bueno, el fin de semana, si puedo rastrear un poquito el mercado, a ver si encuentro alguna cosa, pues también, pero sí, sí, no puedo contabilizar bien con mi trabajo. Perfecto. Por suerte. Perfecto. Sí, hay gente que eso se pregunta mucho porque dice, bueno, que la parte práctica que es todos los días estar ahí atento, y no siempre es así. No, no, para nada. El fin de semana es cuando más quizá uno tiene que para seguir aprendiendo y, no sé, ver a ver cómo lo va haciendo, pero sí que el día a día, pues la mayoría de las veces es ir revisando un poquito cómo va todo y ya está. Perfecto. Es un poco ver a tiempo, bueno, en vivo, qué es lo que está pasando durante la sesión. Puede haber algún día que se entre en algún valor, pero lo que normalmente es seguir la estrategia en vivo y usar la sesión en vivo y ya está. Perfecto. Vale. Y bueno, por terminar, si tuvieras que resumir Visionarios Bolsa en una frase o en una palabra o algo que quieras, digamos, ponerle la coletilla final, ¿qué sería? Pues para mí, si tuviera que resumir una palabra, pues no sé, familia de traje, ¿no? Porque para mí, vamos, encontrarle un sistema propio y compartirlo con vosotros es como tener una familia, ¿no? O sea, tener un chat, poder compartir alegría, digamos, días más de bajón. Para mí, vamos, es que piensa que yo he tenido tantos errores que cuando hay confiados en terceros, cuando una cosa se da mal, pues no, no tienes ningún tipo de contacto con ellos, no te dan ninguna explicación, en cambio con vosotros, ya te digo, tengo la opción del chat, tengo la opción del mail, tengo la opción hasta incluso de llamar, o sea, no hay ningún problema, vamos, incluso hay quedadas anuales para también para la solución. O sea, vamos, ha cambiado esto, no, ni me lo esperaba, la verdad. Qué bien, pues ahora cuando vean los cambios que tenemos preparados para 2019, va a estar más guay aún, así que... yo he esperado, he sido uno de los pesados que iba insistiendo en el chat, adelantar alguna cosa, adelantar alguna cosa, pero no, no, no tengo suerte, tendré que esperar año nuevo. Ya queda poquito, ya queda poquito, a ver si lo podemos tener cuanto antes. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar, me ha encantado ponerte por fin cara y conocerte bien, bueno, también he visto alguna foto, pero siempre la voz y los gestos ayudan mucho, así que nada, ha sido un placer totalmente y, bueno, muchas gracias por haber accedido a hacer la entrevista y, nada, nos vemos prontito por el chat y a ver si en el próximo evento presencial te puedes venir también. Ojalá, ojalá, ojalá que sí sea. Muchas gracias, Luis. Bueno, venga, pues nos vemos, un abrazo, tío, chao, chao. Un saludo. Chao, chao, chao. 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 Chao.